Cuando plantó su viña hace 20 años, Jane solo quería hojas bonitas para su jardín de Londres. Lo plantamos en esta jardinera y era así de alta, muy fina y enclenque, cuenta. Por la baranda, la terraza y el techo, la viña trepó a sus anchas, tanto que Jane no sabía qué hacer con los 100 kilos de uvas que cosechaba cada año. Así que se juntó con otros vecinos y decidieron producir vino urbano. Creo que es divertido, nos parece original poder beber nuestro propio vino viviendo en una jungla urbana como Turing. Incluso después de cuatro o cinco años sigue siendo bizarro, confiesa. Los integrantes de la asociación Urban Wine mezclan todas las uvas para obtener un rosado bautizado Chateau Turing. Cada aprendiz de vinicultor recibe seis botellas por su trabajo. En 2010 prensaron una tonelada y media de uvas, suficientes para obtener 1.300 botellas. Una pequeña parte de esa producción se vende en bares o tiendas a unos 10 euros la unidad. Si bien es algo caro para la calidad del vino, la idea de que sea hecho en Londres seduce. En una semana Paul vendió unas 20 botellas. Es una combinación, la calidad es lo suficientemente buena, pero a su vez está la historia. Gente que se unió para trabajar y es un vino de Londres, eso lo hace único, argumenta. A pesar del interés que genera, la asociación solo cubre los costos. La rentabilidad es parte de sus objetivos, aunque los más importantes ya se lograron. Mucha gente cuando recién empezamos pensó que era broma. Es divertido y no lo tomamos demasiado en serio, pero valoramos los logros. La gente disfruta nuestro vino y está orgullosa porque es de su barrio, en Londres, dice el presidente de Urban Wine. El sabor, seco, no muy frutal, ideal para beber una noche de verano.